Mi nombre es Javier Umarán, soy originario de Mazatlán, Sinaloa. He egresado de la carrera de Ingeniería en Software de Leedson. Actualmente soy Product Designer o diseñador de producto en Facebook. Estoy ubicado en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Y bueno, estoy encargado de diseñar pantallas que se usan tanto internamente en Facebook para negocios, como para los consumidores finales. Mi primer trabajo fue como un desarrollador de frontend y móvil en una agencia de desarrollo en Guadalajara. Después de este trabajo, acepté un rol como UX Designer en Wiseline. Participé en diferentes proyectos con clientes como Fox, creando las herramientas que ellos usan internamente para administrar su contenido de video, deportes y bueno, hace año y medio que acepté la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos a Facebook. Cuando estudié en Ingeniería, aprendí a crear aplicaciones de software desde cero, organizar proyectos, liderar equipos. Siendo parte de la Presidenta de la Sociedad de Alumnos de Computación, lideré otros eventos, sacatones, semanas de diseño y de software. Bueno, creo que el modelo de Ingeniería es bastante bueno. Personas como yo y entre otros varios compañeros que también están acá en California o en Estados Unidos, somos la prueba de ello. Fuertemente influyó el Itzon, porque más allá de los conocimientos que pude adquirir en las materias, que honestamente creo que los puedes adquirir en muchos otros lugares, fueron las herramientas y el ecosistema que se creó ahí en Ciudad de Obregón y en el Itzon. Creo que eso me abrió los ojos primero para darme cuenta que había muchas cosas más allá. Creo que si hablamos ahorita de la situación actual con la pandemia y demás situaciones globales que han surgido en los últimos años, la profesión del programador ha demostrado ser, en mi opinión, una de las mejores, porque no solo es resiliente, cada vez son más empresas las que están buscando profesionistas en programación. Y bueno, hoy en este día quisiera felicitar a todos los programadores de Itzon, muchas felicidades a todos, que continúen los logros, sigan creciendo, sigan aprendiendo y no se conformen y busquen más.